Falta poco vean, le cortare la cara o nomas levanto esta parte de aqui Y vamos a levantar la cabeza a ver si esto es real No puede ser Hey como llegaste aqui, yo soy Peter El dia de hoy amigos me encontre con un video en internet En el cual destruyen la cabeza de un funko Y sale un cerebro de la cabeza del funko Entonces me pregunte, sera real esto si es de que vine aqui al centro comercial Yo tengo funko pero mio que no voy a destruir Entonces alla esta Paola, por alla Vamos a destruir un funko nuevo Ahorita voy a comprar uno Y vamos a ver si contiene un cerebro dentro de la cabeza Acompañenme ¡Suscríbete al canal! Bueno ya estamos aqui en los Funkos vean, hay bastantitos Vamos a comprar uno que pensemos que tenga cerebro Uno barato también Bueno, no están tan caros, $2.80 ¿Cuál estará bueno? A ver Miren, Spiderman, un Sonic Iron Man Ok, miren, Paola encontró este El de Operando, el muñequito Entonces Si trae órganos y todo, debe traer el cerebro Bueno, y de paso me encontré Estos de Pokémon Así es de que Ojalá no salga algo bueno aquí Vamos a comprarlos Entonces ya lo tenemos aquí El de Operando, vamos a llevárnoslo Y vamos a sacarle el cerebro Bueno, a ver si es verdad esto, ¿verdad? Y bueno, ya llegamos aquí a la casa Ya tenemos nuestro Funko Pop Que vamos a destruir Me va a doler Pero bueno, hay que hacerlo Por amor a la ciencia Vamos a ver si trae Su respectivo cerebro adentro Entonces vamos a empezar con el unboxing Vean, lo abrimos de aquí Lo sacamos hacia arriba Y aquí está Oigan, nunca había abierto un Funko Por allá tengo los míos Pero siempre los he tenido sellados Nunca he sacado uno Ni he tocado uno A ver, vamos a abrir Esto Dejen en los comentarios antes de abrirlo ¿Creen que en realidad tengo un cerebro Este Funko? Ah, huele rico A mí me gusta oler todo Se le mueve la cabeza, eh Aquí tiene el corazón Tiene varias partes La nariz Yo digo que sí trae cerebro No lo sé Quiero confirmar este mito ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Con qué lo cortaré? Sí, está un poco duro Listo, ya tengo todas mis herramientas Vean, me traje Bueno, el Funko Pop Esta tablita Y una sierra Vamos a apoyar este aquí Nuestro Funko Y pobrecito Lo vamos a tener que cortar Ay, me va a doler Pero bueno, antes de empezar Quiero enseñarles lo que me compré Tengo un nuevo asistente personal Mi Google Nest Hub Vean todo lo que puede hacer Hey Google Pon videos de Peter de la G De acuerdo Aquí tienes videos de Peter de la G en YouTube Soy yo Soy yo ¿Quién ha visto los videos de verdad o mentira? Los estoy subiendo también por acá a YouTube Para que los apoyen, eh Bienvenidos a verdad o mentira Vean esto También trae bastantes juegos Hey Google Vamos a jugar Claro Tengo algunas opciones para eso ¿Te sientes con suerte? El reino infantil Trae bastantes, bastantes juegos Trae uno de verdad o mentira también A ver Lotería Don Clemente Hey Google Cuéntame un chiste Este chiste te va a encantar Creo Espero ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? Cuenta otro chiste ¿Qué está haciendo el perro con un taladro? Taladrando Nosotros vamos a seguir con nuestro experimento Es hora de cortar al señor ¿Cómo se llama este? Señor operando Señor operando Sam 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 se llama Sam Parecer Pues bueno Lo siento Sam Vamos a ponerte de ladito Y hay que empezar Me duele Y ahí está cortando Pobrecito Pobre Sam Ahí va A ver Vamos a ver Si es hueco Es hueco por dentro Eso nos da esperanza Ok Ya lo penetramos todo Vamos a cortar Falta poco Vean Le cortaré la cara O nomás levanto esta parte de aquí Pues creo que ahí se alcanza a ver Vamos a dejarlo con su carita Intacta Para no hacerle nada Ya está abierto de aquí arriba Entonces Vamos a levantar La cabeza Ahí está Vean Lo voy a dejar así Para que no se estropee Y vamos a levantar La cabeza A ver si esto es real No puede ser Vean eso Vean eso Trae un cerebrito No lo puedo creer Esto es 100% mentira Obviamente yo le puse el cerebro Aquí se lo pusimos Les dejo unos clips de cómo lo hicimos Hey Google Pon un video De cómo hacer Un cerebro de plastilina Perfecto Reproduciendo videos De cómo hacer un cerebro de plastilina En YouTube Ok Hacemos la bolita A ver Mira esta Así Y luego con el rulcita Las tiras Como ahí Dice Hacen una partidita En mitad Que quede igual No Espérame Y bueno Pues ahí quedó nuestro cerebrillo Más o menos Para meterlo a la cabeza Obviamente esto es falso Amigos Yo le puse el cerebro Aquí Lo hice con plastilina Así es de que esto es 100% mentira Y arruinamos Arruinamos un funko Bueno No se ve tan arruinado Así de frente Se rescató un poco Pobrecito Me quedó bien en el cerebro A mí No es cierto Lo hizo Paola Pero bueno Ya vieron Esto es 100% mentira No destruyan sus funko Si tienen algún otro video Que quieran que compruebe Déjenmelo acá abajo En los comentarios Si quieren ver más videos De verdad o mentira Pásense a mi Instagram También de hecho Voy a estar subiendo Todo mi contenido Aquí a YouTube Para que lo apoyen Dejen sus likes Dejen sus comentarios ¿Qué más quieren ver? Déjenme sus videos favoritos Que quieran que compruebe Y pues nada Es todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente video Adiós